Sí, bueno, ya tenemos nuestro invitado aquí en el living, él es Cristian Sosa, es de Coa Social Business Lab, que viene a hablarnos primero que nada sobre estos premios Conecta. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, muy contento de estar compartiendo un poco el montón de ideas que la juventud está generando y bueno, que nosotros estamos tratando de darle un, digamos, un mayor impacto. ¿En qué consiste los premios Conecta? Bueno, los premios Conecta es un concurso de iniciativas tecnológicas, aplicaciones móviles, plataformas web, que puedan generar impacto social con lo que proponen, ¿verdad? O sea, más allá de que sea una aplicación buena onda y que se use, que con el uso pueda también generar impacto social, ya sea a través de la educación, que pueda impactar en la salud, en el medio ambiente, en el transporte, ¿verdad? Entonces, darle un poco la oportunidad a los jóvenes que tienen unas ideas increíbles de poder hacer realidad estas ideas y que, bueno, empezaron sus propias empresas tecnológicas a través de eso. Cristian, estábamos hablando hace un rato de que los postulantes oscilan entre los 18 hasta los 30 años. Increíble, son jóvenes, casi adolescentes todavía, que tienen ideas espectaculares. Sí, la franja de edad que va a partir de los 18, nosotros dijimos personas mayores para empezar, pero un montón de gente de 16, de 17 querían participar, o sea, el año que viene tenemos que rever un poquito eso porque hay un montón de jóvenes que también tienen un montón de ideas que todavía no son mayores, pero que están interesados en participar y la franja va, o sea, obviamente a partir de 18 para arriba, pero digamos la mayor cantidad de gente está por los 20, 22, 24, alguno que otro de 27. Y en lo que presentan se refleja mucho los intereses que tienen los jóvenes justamente para ayudar de alguna u otra manera a la sociedad. Sí, hay muchas aplicaciones relacionadas a las que recibimos, a educación, otras a el transporte, a salud, cosas muy interesantes e ideas muy, muy locas. ¿Y hasta cuándo, digamos, la gente puede participar, puede ir presentando sus proyectos y de qué manera y qué es lo que da? O sea, es un concurso, o sea, eso hay que dejar en claro. Se postula hasta el 31 de octubre, o sea, hasta este viernes. Ustedes, o sea, se pueden entrar a la página, a la fanpage de COGA o si no, a la dirección conecta.tio.com.pi. Ahí tienen la ficha de postulación y las bases de condición, las preguntas frecuentes y todo eso. ¿Y qué es lo que, cómo se da el concurso? ¿Cómo se va ahí? El concurso, bueno, se da de la siguiente manera. Hasta el 31 de octubre se reciben las postulaciones. El 10 de noviembre se anuncian los ganadores. ¿Cuántos ganadores? 10 finalistas de las que vamos a recibir, de todas las iniciativas se eligen 10 por su impacto, por su viabilidad, por la sostenibilidad que tiene, apuntando un poco también a que sea algo que se mantenga en el tiempo. El 22 de noviembre se hace un workshop donde se va a pulir lo último de las aplicaciones. Todavía no vamos a llegar a un prototipo funcional, sino que digamos una interfaz gráfica. Y el 26 de noviembre es el Demo Day donde se demuestra cómo van a funcionar las aplicaciones. Ahí se eligen 3 que van a ser lo que reciben los premios. Excelente. Bueno, Cristina, y para finalizar, me gustaría que también comentes eso de que esto no es solamente un premio al año y se olvida todo, sino que ustedes también están haciendo seguimientos, talleres, cursos. COGA realmente está enfocado a fortalecer el ecosistema de emprendimientos sociales en Paraguay. Entonces, a partir de eso, se generan a través de premios o bien hay cursos como Transformadores u otros espacios en donde vamos generando este microambiente de emprendedurismo. Bueno, ¿y dónde la gente puede presentar? Sí, conecta.tigo.com.pi. Entren ahí y está toda la información y la ficha de postulación. Bueno, te agradecemos muchísimo que haya venido. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo también. Necesito ahí que ganes mejor, ¿eh? Dale, sí, así mismo. Muchísimas gracias. Bueno, ahora, señor director, rápidamente...